Me llamo José Roberto Serpa Cardoso, vivo en calle 36, entre 23 y 25, número 2308, Playa. Aquí, bueno, me dedico a la religión yoruba, soy bavariocha, corono santo, todos los santos alnerí, no aboron para nadie, porque eso se lo digo yo siempre. Nuestra religión es muy bonita, es una religión de corazón, una religión que si la llevas a la práctica con el corazón en la mano, todo sale muy bien, es bofía y es boarda, si no sale a la práctica así, todo es, entonces, otra cosa. Aquí, bueno, les presento aquí mi cuarto de la hocha, aquí tienen a Obatalá, rey de todas las cabezas, órganos, boni y boni, que son los frontiles de Obatalá, aquí tienen a Ochanlá, que es una de las hembras de Obatalá, aquí tienen a Elefun, otra hembra de Obatalá, aquí tienen a Oloyueko, es otro Obatalá, que es dueño de los ojos y de los dientes, aquí tienen a Obbalá, que es el levante del santero, aquí tienen a Allanza, a Yaob y a Saob, que son sus guardieras, dueña de los muertos del cementerio, mi madre es el santo, porque tengo hechos Obatalá y mi madre, Oyanza, Oya, aquí tienen a Laquema, otra hembra de Obatalá, que simboliza a la lagartija, es andrógena, aquí tienen a Naná Burucú, la madre de los Obatalá, abuela de los Obatalá, madre de los San Lázaro y madre de Agochún, es la creadora de las aguas dulces, aquí tienen a Pinardo, que es el obé, que nació después de mi santo, cuando hice los primeros siete, ocho santos, recibí mi Pinardo, para la salud, firmeza, fuerza y estabilidad encima de esta tierra, aquí tienen a Yechalúa, que es la fortuna de los comerciantes y de los hijos de Obatalá principalmente, es un obatalá dueño de las joyas, de las prendas, de dinero, de un santo muy poderoso, y muy antiguo, que la gente apenas lo conoce, aquí tienen a Ayala y a Ayalúa, cabeza buena y cabeza mala, el primer bastón que bajó a la tierra, a darle firmeza a la humanidad, aquí tienen a Guita y a Bani, que son dos santos, de los hijos de Obatalá también, que simbolizan la fortaleza de las piernas, de los brazos, los santos que nacen juntos, son hembri y macho, aquí tienen los meyes de nuestra religión, tienen Olorí y Oroní, Itdeú, Ainá, Arabba, Olorí y Oroní, estos son los meyes para nuestra evolución, de muchas cosas de nuestra religión, aquí tienen a Iroco, que es la punta de la ceiba, un Obatalá, hembra también, aquí tienen a Ordua, Bromú, Yrociá, y a Ñaguí, que es la única, una de las pocas hembras que tiene el Eguá, aquí tienen un Coró, que es la corona que lleva el Santero, al cementerio, es un Obatalá, que simboliza la aparición del santo, aquí tienen a Yeguá, la más chiquita de todas las hembras de nuestra religión, que marca en Iroso, en cuatro, aquí tienen a la madre de Algayú, Oroíña, Algayú Cholá, que simboliza el volcán, y Oroíña, que simboliza las entrañas de la tierra, aquí tienen una de las pocas hijas que tuvo Orumila, o la única, que se llama Opolo Ye, una Ochum que come chivo, que esta Ochum es una Ochum muy sagrada, es muy bendita, es la única Peter Bia y Afado Erula, aquí tienen a una santa que se llama Olobamus Ochum, que es la que interfiere entre la guerra que tuvo Osba, Osba con Ochum, ella interfiere en la guerra de esas dos santas, aquí tienen a Ye, que es el dinero, la estabilidad de los hijos de Ochum en la tierra, aquí tienen a Banbío, un hijo de Ochum, aquí tienen a Oraye, otra Ochum, aquí tienen a Oloyueco, en otra aparición de Oloyueco, aquí tienen a Ganaerí, aquí tienen a Oloyueco de Babalao, porque Oloyueco lleva al Lerí directamente, entre hembra y macho, nace una cabeza, de hembra y hembra no da nada, ni de macho y macho tampoco, aquí tienen a Inle y a Bata, el médico divino de nuestra religión, aquí tienen a Yemayá, a Yembo, la madre de todas las Yemayá, la mayor de todas, a Yembo y a Yemayá, aquí tienen la guardiera de, como es guardiera a Ye de Ochum, es guardiera a Goire de Yemayá, aquí tienen Ochumare, una santa que simboliza en nuestra religión la salud, la firmeza, la estabilidad y simboliza río y mar, ella vive aproximadamente en el mar en donde vive Inle, entre las rías, aquí tienen a Ochozi, a Ored y a Ode, que son las familias de los santos guerreros, aquí tienen a El Esguá, a El Esguá, tienen aquí a Echus Vilarí, que es el dueño de Estera, un El Esguá que se coge para que los Yabó, el que tenga camino de Obá, estudie y le da un H, que es muy interesante a ese Yabó, aquí tienen, este chiquitico que ustedes ven aquí, ese se llama Oquefun, es un El Esguá que se le da como ceremonia previa a los hijos de El Esguá para que los hombros no lleguen a Zulerí, aquí tienen a Echus, por aquí atrás tienen a Echus, que los de los babalados, por la ley de Olofi, aquí está Ogún, como ceremonia previa de los hijos de Ogún y de los hijos de Ogún, se le da, este como se llama este, Ybóquú, este santo es el que interfiere entre la guerra de los hijos de Ochún, de Changó y los hijos de Ogún, aquí más o menos le estoy presentando así a cunas de las ocho, aquí está San Lázaro Divino, miren aquí a San Lázaro, a Fra, a Sojano, que es San Lázaro, tienen a Nanú, y tienen a Charbaile, el padre de San Lázaro, ven para acá para que siga viendo el santo, se vean de todo lo que hay aquí, bueno ven para que vean, a Oricha Oco, a Corincoto, ahora digo aquí que es muy incómodo, aquí está, Oricha Oco, el dueño de la tierra, de la labranza, y Corincoto, que es el santo que favorece mucho a los niños, que tiene que ver mucho con las maternidades, aquí están, ven para acá, a que vean los santo más por aquí, a que vean aquí, a Pepe, mira, este es a Pepe, el manado ya que vive afuera de la casa, para que el aire, no nos falte a las personas, este simboliza el arco iris, se llama Oriris, aquí están las prendas de fundamento B, aquí está Siete Rayos, Siete Rayos, aquí está Coballende, Coballende, aquí están las siete potencias africanas, está Sarabanda, está Osain, está Osain, está Orum, ven, está Lucero, ya, de todo esto, aquí están las prendas, de la parte, de la parte ya espiritual de Egurus, arriba en la azotea, están los santos, que son la firmeza de la casa, que son, Otundé, los Tundé, que son santos, que firman, que son también, de Hidalgo ya, allá abajo de la subida, están los guardieros, están otros, otros tipos de cosas, aquí está la boda espiritual, para que esto quede, con todos los engos que me acompañan, engos de Lillé, y engos que, que bueno, que acompañan a uno, en el cuadro espiritual, ahí está, bueno, entonces, lo que me resta decir, es que bueno, van a, a conocer, de idades, que las personas, tampoco conocen mucho, pero que son la familia, de cada ocha, que ustedes ven ahí, muchas gracias, ya, hasta ahí no,